En el 31 de diciembre, el último día del año, hay personas que acuden a tiendas esotéricas para adquirir productos que le ayuden a resolver conflictos de dinero, de salud o de amor. Hay de todo y para todos. Bueno, pues ahorita llevan lo que es las cajitas de 12 velas. Esta se prende una cada vez, cada vez que empieza un mes, ya la van prendiendo y ya ahorita en diciembre queman la última y pues ya vienen por otra para que comiencen a quemar el siguiente año. Estamos en el interior del mercado Juan Sabines de Tuxtla Gutiérrez, que en este local, Daladier, que tiene más de 45 años, encuentra los productos para cerrar bien el año. Pueden encontrar, por ejemplo, mire, veladoras para el amarre, para el amor. Hay también, por supuesto, velas para la abundancia e incluso, algo que me llamó mucho la atención, muñecos vudú. Ahí lo ven. De lo más buscado está para el amor, dice Marixabel, que son muchas las personas que han llegado a este local. Para comenzar con todo en el 2023. Igual los amarres, hay gente que no solamente quiere dinero, pues también quiere amor, salud y todo eso. Y pues tenemos variedad, tenemos lociones, sabones, perfumes, pelagas normales. Quienes más recurren a la compra de productos esotéricos son los hombres. Y entre los productos, lo más vendido son los que comprometen la abundancia. Esta que es prosperidad y abundancia, esta la prenden igual en el 31 y ya este, esta es para el dinero, salud, depende para qué lo utiliza. Hay gente que solo lo prende para el dinero, hay gente que pide otras cosas. Las ventas en diciembre se ponen mejor porque las personas llegan por sus productos. La locataria aseguró que aquí lo que funciona es la fe y hay un mensaje para aquellas que no creen en los rituales de fin de año. La fe de cada persona porque hay gente que viene con mucha inseguridad y pues a veces nos preguntan a nosotros, ¿será que si va a funcionar? ¿será que mañana viene mi marido? ¿será que nosotros no podemos darle una fecha o así? Y depende de su fe de cada persona. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!